Recogiendo algunas afirmaciones de los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra y cuestiones que hemos planteado en anteriores asambleas es cierto que el gobierno de Mauricio Macri está atravesando una etapa muy adversa en relación a lo que se debe llamar la opinión pública el estado de ánimo popular, el consenso social, etc. Y también es cierto que creo que Jorge lo mencionaba a Julio Várbaro que se arrepentía de haber votado o a Rollo que se arrepentía de no haber bajado a la sesión especial Bueno, yo quería también hacer diferencia como un ejemplo más de estas estampidas no quiero decir estampidas porque son pocos, pero este goteo de esta pérdida de figuras que apoyan al gobierno o que de alguna manera cumplen una función en este gobierno de Cambiemos a la renuncia de Alberto Mangel a frente de la Biblioteca Nacional Horacio escribió un texto que yo le pido permiso para que sea difundido a través de nuestro espacio en la página de Carta Abierta que es un texto muy fuerte y muy necesario y muy cierto respecto de la partida de Alberto Mangel de la Biblioteca Nacional en la cual supo hacer algunos negocios y yo diría que supo engrosar su cuidadoso y meticuloso currículum vite desde la función de la Biblioteca Nacional donde los empleados lo apodaron cariñosamente el turista por la cosera para nuestro espacio la Biblioteca Nacional es un un lugar más que emblemático fue nuestra casa y en alguna medida lo sigue siendo y que alguien se vaya del frente de la Biblioteca Nacional en las condiciones que se va este señor en un momento en el cual el ajuste auspiciado por el FMI como condición sine qua non para otorgar el stand-by el ajuste implica cesantías masivas en el aparato del Estado de un Estado que está siendo reconfigurado no va a desaparecer el Estado a mi criterio va a ser reconfigurado a la imagen y semejanza no es cierto de esta neocolonia o de esta semicolonia o de esta colonia a la que apuntan el gobierno de la alianza cambiemos en su alianza con el Fondo Monetario y los despidos ya los vivimos los estamos viviendo me parece que estaría muy bueno que nuestro modesto espacio se solidarice con los compañeros y compañeras de TELAM brutalmente despedidos humillados en su condición de trabajadores y de trabajadores de la comunicación por un funcionario que decir inescrupuloso que se lleva a ser diplomática ¿no? pero bueno pero totalmente en la línea ¿no es cierto? no solamente de este gobierno sino del grupo Clarín que se ha que ha pasado a convertirse en una de las corporaciones económicas más poderosas de la Argentina ¿eh? y me parece que no es menor esta verdadera purga que se está haciendo con TELAM de este desgozamiento que tiene que ver con el desgozamiento que ha sucedido que ha acontecido o que se va haciendo por goteo en numerosas instituciones del Estado de un Estado del cual nosotros nos sentíamos protagonistas o miembros importantes ¿no es cierto? bajo el gobierno del kirchnerismo pero que evidentemente estaba en un proceso de transformación y de construcción al servicio de un proyecto nacional popular y democrático y que la derrota del 2015 interrumpió abruptamente ahora estamos en una nueva fase de esa reconfiguración del Estado y me parece que no es menor que no es menor ¿no es cierto? estas renuncias simbólicas o estas apariciones autocríticas porque hay gente que tiene una sensibilidad especial cuando empieza a intuir el peligro del barco que se pueda hundir no digo que este barco se hunda no digo que este barco se esté hundiendo creo que el poder acumulado por la alianza Cambiemos como emblema de las corporaciones en la Argentina es un poder interesante el poder político el poder económico el poder mediático el poder judicial no va a ser fácil derrotarlo y por eso comparto plenamente ya lo he dicho lo vuelvo a decir ¿no es cierto? la importancia de la manifestación popular la importancia de la calle como elemento fundamental para torcer la correlación de fuerzas a condición de la construcción de la herramienta política y de la consolidación de una conducción política que pueda hacer de este movimiento tan importante de este pueblo en la calle ¿no es cierto? no solamente un símil de la irrupción de 19 y 20 de diciembre del 2001 sino que tenga un destino ¿por qué? no nos olvidemos que la irrupción del 2001 generó una situación política y social determinada ¿no es cierto? que afortunadamente afortunadamente en el proceso electoral culminó con el triunfo con el ascenso a la presidencia de Néstor Kirchner pero no nos olvidemos que la masa de votantes si lo contamos en general se inclinó por Menem López Murphy en una cantidad significativa que habla también de lo que faltaba en ese momento como criterio como construcción política y como señalamiento de un destino que el compañero Néstor Kirchner supo interpretar bastante cabalmente en el momento pero me parece que nosotros tenemos que remontarnos a esa experiencia no ninguneo para nada a los compañeros que hablan de default eso fue un episodio dentro de de la historia pero me parece que nosotros en la preocupación que tenemos sobre la construcción de un frente los alcances del frente el derrotero de nuestro país en manos de la alianza cambiemos tenemos que pensar y reflexionar sobre la experiencia del 2001 en este sentido ¿no es cierto? en el sentido de que la conducción política que logremos forjar y los mecanismos de construcción política que logremos consolidar sirvan para construir no una salida sino una solución a esta problemática del peligro de que nos convirtamos en una neocolonia de los Estados Unidos me parece que son momentos interesantes como dicen los chinos estamos viviendo un momento interesante un momento interesante no es una calificación superficial es un momento pleno de potencialidades positivas pero también de muchos riesgos de riesgos de que sobre cabalgando sobre la crisis del relato macrista se imponga el relato de la arte y política son todos iguales porque bueno todavía el odio sigue trabajando en muchos sectores a quien vamos a votar o cual va a ser la salida y nosotros sabemos que las clases medias sobre todo las clases medias urbanas son muy proclives a las salidas desesperadas a la visión por ahí un poco mesiánica del futuro y creo que esa es una cuestión en la que nosotros debemos trabajar debemos producir ¿no es cierto? a través de nuestras cartas y de nuestras actividades de debate alguna forma de esclarecimiento y de aportar elementos a esta cuestión que la Leana decía bueno estamos en una nueva etapa de batalla cultural yo diría que en este momento en el cual se está empezando a torcer el fiel de la balanza o o correr ¿no es cierto? el límite de la correlación de fuerzas entre el pueblo y el enemigo debatir y pensar y construir ideas y propuestas alrededor ¿no es cierto? de la perspectiva de derrotar el discurso de la antipolítica de derrotar el discurso de la subyugación inevitable de la Argentina que esa es otra cuestión en la que nosotros estamos no digamos estamos al borde del peligro de esta cuestión y bueno sí el 70% de la opinión pública está en contra del Fondo Monetario Internacional pero eso no quiere decir que ese 70% esté dispuesto a pelear contra el Fondo Monetario Internacional que esté dispuesto a pelearlo organizadamente y que no entre en la etapa así no nos gusta el fondo pero bueno ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿cómo vamos a pelear contra un enemigo tan poderoso? los acontecimientos como el del 25 de mayo y el 9 de julio nos permite encontrarnos en la calle sentirnos potentes sentirnos con fuerza para enfrentar el enemigo pero eso es decir no lo podemos sostener continuamente no se puede mantener tenso el arco las 24 horas del día nosotros necesitamos entre los momentos de movilización entre los momentos de pelea callejera que sirve para presionar a representantes honestos y representantes pseudo representantes de la voluntad popular pero los momentos de relajamiento del arco de la tensión del arco son los momentos en los cuales nosotros tenemos que producir ideas aportes críticos ¿no es cierto? ayudar a construir esta herramienta política que tanto estamos necesitando pasado mañana es uno de esos momentos el 8 de agosto va a ser otro de los momentos cuando se trata en la Cámara de Senadores porque esto que dijo Lilita Carrió como que a Macri le habían vendido un tranvía de que la ley no iba a salir y que por eso salió a ser en la demagogia es muy probable porque está en sus cálculos y en su ideología y en su modo de pensamiento y en su subestimación de la capacidad de producir fenómenos masivos que tiene el pueblo argentino en toda su trayectoria las luchas de las mujeres y de los varones a favor del aborto legal seguro y gratuito como de otras demandas del movimiento de mujeres son luchas que en el fondo y en su diría yo en su extremación si es posible interpretar esa palabra son luchas anticapitalistas porque de una manera u otra están conmoviendo los pilares de esta sociedad y lo digo esto absolutamente convencida porque el estado de movilización ¿no es cierto? que alcanzó un nuevo nivel porque no empezó con la despenalización del aborto la movilización de las mujeres y de muchísimos varones que acompañan esas demandas generó un cambio como cuando uno tira una piedra en un estanque ¿no? y se empiezan a producir las ondas que van transmitiendo energía hacia otros lugares y me parece que esas son las cosas que nosotros tenemos que aprovechar y por las cuales tenemos que pelear pero siempre entre un momento de movilización y otro son los momentos de reflexión de organización y de formulación de ideas y de propuestas nuevas y en ese aspecto me parece que de carta tienen que cumplir un rol y que todos nos tenemos que comprometer en bucear en las profundidades de nuestras experiencias y en un debate abierto y libre que nos permita generar consensos en nuestro espacio para poder producir la documentación necesaria que va dirigida a los sectores que nosotros sabemos que van dirigidas y que sirven para la militancia popular así que compañeros sigamos en este sendero pero tratemos de ser muchos el 9 de julio y tratemos de aportar a este debate para poder avanzar en la resistencia popular muchas gracias